El momento que todos estuvieron esperando. Esto no es clickbait, no hago eso. Plante a mis amigos. Bueno, sorpresa para todos. Vamos a recibir mucho contenido de Whatsapp. No lo puedo decir, pero ahora sí. Y pues que ya puedo decirlo. Y vamos a tener una audiencia para que hagan esto. Todas las personas estuvieron mejorando todo el contenido de la serie. Estuvieron mejorando toda la serie. Y también los que estuvieron haciendo los videos. Que bueno, y yo, me encargo de otro. Se necesita toda una familia para tener un hijo. Y también los que sí. Bueno, todo comenzó cuando estaba con alguien que era, alguien que era al DT, que hicimos una serie que habla, que me un cocorrido. ¿Te requieres el cocorrido de esa canción? ¿Estuviste trabajando de esto en 2018? Bueno, tal vez. Se lo mandamos a Netflix, pero lo pusieron en 2020. Todos los storyboards estuvieron hechos en la peor calidad posible. Y todo esto fue en la peor. Me solo quise estar en una oficina y decir. Oye viejo, ¿viste el partido de la noche? ¿Eso tiene sentido? Bueno, bueno. Yo sé. Quiero que te daba a todas las personas. Tus videos. Y quiero que esperen que lo vean. Pero, ¿vieron de esperar? Bueno. Todas estas personas quieren ver. Esta es la fecha que va a salir, pero va a salir cualquier año. Bien, en todo esto voy a poner cuando va a poner mi fecha. Y en YouTube, todas estas personas que estuvieron haciendo los videos. Por eso se están llamando los videos. Espero que disfruten la serie cuando lo vean. Pero, voy a estar en la Mikon. Voy a enseñar varios storyboards. Y voy a enseñar la fecha que va a salir. Pero, si quieren verlo ahorita. Les voy a enseñar un poco. Corre, corre, corre. Si, como se salió, como esperamos. También quiero hacer una letra. Esto no es mi contenido. Este contenido no tengo nada que ver. Tengo animación. Todo es de Dios Watch Out.